Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Como ya os comenté, la semana pasada no hubo noticiario porque estuve ocupado pasando pruebas al Ryzen 5 2600X. De todas formas, la semana pasada no hubo prácticamente ninguna noticia aparte de la salida de los nuevos Ryzen. De todas formas, también comentaremos las pocas noticias que hubo esta semana. ¡Empezamos! Vamos a empezar por una de las noticias sobre la que más me habéis preguntado. Y son las supuestas especificaciones filtradas de la GTX 1180. Sobre esta filtración, lamento decidos que no tiene prácticamente ninguna credibilidad. La fuente de la noticia es la web WCCFTech. Y esta web siempre ha sido conocida por el clickbait y por inventarse noticias como estas para ganar visitas. De hecho, durante mucho tiempo, la web estuvo baneada en Reddit por su baja credibilidad. Según ellos, estas filtraciones que han publicado vienen de rumores que les han llegado de vete tú a saber dónde. Las especificaciones que han publicado sí que tienen sentido. Son algo realistas y más o menos lo que la mayoría esperamos. La 1180 tendría un núcleo similar al de las GTX 1080 Ti o las Titan, pero cambiaría las memorias GDDR5X por memorias GDDR6. Yo sí que creo que los tiros van a ir por ahí. Un núcleo más grande fabricado a 12 nanómetros y con memorias GDDR6. Que bueno, el tema de las memorias es algo que está prácticamente confirmado a día de hoy. Pero eso no quita que estas especificaciones que se han publicado no tengan ninguna base. Así que no las toméis como una verdad absoluta y como que estas van a ser las especificaciones finales de la GTX 1180. Comentar más sobre este tema no tiene sentido, porque a día de hoy no sabemos absolutamente nada sobre las nuevas gráficas de NVIDIA. Y es bastante curioso, porque generalmente desde bastante antes se empieza a ver filtraciones y tal. Así que una de dos. O NVIDIA está haciendo un muy buen trabajo, evitando que cualquier cosa se filtre. O las nuevas gráficas de NVIDIA van a salir más tarde de lo que esperamos. Si van a ser lanzadas este verano, dentro de poco deberían empezar ya las primeras filtraciones. Y NVIDIA debería empezar ya con la campaña de marketing para comenzar a crear algo de hype. Pero de momento no hay nada de esto. Y a mí me hace pensar, ¿realmente va a lanzar NVIDIA gráfica este verano? ¿Tiene sentido lanzar una nueva serie de gráficas durante este verano? Me explico, si NVIDIA lanzas ahora mismo nuevas gráficas, el mejor proceso de fabricación que podría utilizar son los 12 nanómetros de TSMC. Este es el proceso de fabricación que se usa en las gráficas Volta y está dando muy buenos resultados. Ya que se rumorea que NVIDIA y TSMC trabajaron juntas para crear un proceso de fabricación específicamente creado para las gráficas Volta. Así que el proceso de fabricación es bueno. Pero no deja de ser una mejora respecto a los 16 nanómetros que se usan actualmente en las gráficas Pascal. Lo de llamarle 12 nanómetros es más marketing que otra cosa. En realidad, el salto en el proceso de fabricación no ha sido tan grande. ¿Cuál es el problema? Que tanto Global Foundries como la propia TSMC van a tener listos sus procesos de fabricación a 7 nanómetros durante finales de este año. Y esos 7 nanómetros sí que van a suponer un salto importante respecto a los procesos de fabricación actuales. Ya que podríamos llamarles la nueva generación de procesos de fabricación. Entonces, ¿por qué lanzar una nueva serie de gráficas este verano? Cuando si te esperas unos meses vas a tener disponible un nuevo proceso de fabricación muy superior a los procesos de fabricación actuales. Las gráficas Pascal de NVIDIA actualmente ya dominan el mercado. NVIDIA no está en una situación de decir, necesito lanzar nuevas gráficas para competir con AMD. Porque AMD no va a lanzar nada nuevo durante este año, NVIDIA ahora mismo ya tiene las gráficas que más se venden. Entonces, ¿para qué te la vas a jugar lanzando una nueva serie de gráficas este verano? Para que luego, unos meses después, AMD te plante en el mercado gráficas a 7 nanómetros. Sí que es verdad que AMD en cuanto a gráficas va un poquito rezagada. Pero los 7 nanómetros podrían suponer una ventaja lo suficientemente grande como para poner contra las cuerdas a NVIDIA. Y obligarles a lanzar una nueva generación de gráficas pocos meses después de haber lanzado una nueva. Lo lógico sería que NVIDIA esperase unos meses a los 7 nanómetros. Salvo que la intención de NVIDIA no sea lanzar una generación tradicional que dure dos años. Sino que quieran hacer algo como hicieron con la serie 700. Lanzar una generación de transición. Es decir, que las nuevas gráficas de NVIDIA que lanzan este verano sean simplemente refritos de las gráficas Pascal actuales. De hecho, estas supuestas especificaciones irían a esa dirección. Con la serie 700, NVIDIA lo que hizo es decir, mira, la GTX 680 ahora es la GTX 770. Es decir, la bajo un nivel. Y la GTX 780 va a ser la que antes era la Titan. Vamos, que la serie 700 fue más o menos la serie 600 con las gráficas, digamos que bajadas un nivel. Y esta supuesta GTX 1180 sería básicamente eso. Una 1080 Ti bajada un nivel a la 1180. Así que NVIDIA podría simplemente relanzar Pascal este verano. Aunque no puede ser fabricación más pulido y con memorias más rápidas. Y ya el año que viene, cuando los 7 nanómetros estén listos y la capacidad de producción de chips de 7 nanómetros sea lo suficientemente alta, lanzar lo que ya entenderíamos como una nueva generación. Realmente aquí existen muchas posibilidades. El problema es que no tenemos ni idea de lo que pretende hacer NVIDIA. Así que por ahora, discutir más sobre este tema no tiene mucho sentido. Ya volveremos a hablar sobre las nuevas gráficas de NVIDIA cuando tengamos más información. Pasamos ahora a un tema del que tampoco sabemos mucho, pero del que poco a poco vamos a ver más detalles. Y son las nuevas placas base de Intel, la Z390. Llevábamos meses hablando de ellas y a día de hoy realmente sabemos sin tener ni idea de para qué van a servir. Hay muchos rumores como que van a servir para nuevos procesadores de 8 núcleos, pero a día de hoy no sabemos nada con seguridad. Lo que sí sabemos es que existen y ya de forma oficial. Esto no es ninguna novedad porque ya se había filtrado hasta algún modelo. Pero bueno, tanto las Z390 como las X399 han aparecido en la web de Intel. ¿Qué son las X399? Estas son las nuevas placas base para la gama extrema. Vamos, para los i9 que salgan este año. Lo curioso es que les han llamado exactamente igual que las placas para Threadripper de AMD. Así que más de uno se acabará comprando una placa X399 para su Threadripper o para su i9. Y cuando le llegue se preguntará por qué narices de su procesador no encajan en el socket. Espero que para evitar confusiones Intel acabe cambiando el nombre a estas placas base, que les llamen X395 o X499. Aunque también es verdad que este río de nombres es un poco culpa de AMD. Están intentando hacer un poco de marketing con el ir un número por encima. Cuando Intel tenía las Z270 en el mercado, AMD lanzó las X370. Ahora que Intel tiene las 370, AMD ha lanzado las 470. Y con Threadripper hicieron lo mismo. Las placas base de la gama extrema de Intel se llamaban 299, que hizo AMD llamarle a las suyas 399. Pero bueno, como se llaman las placas base es lo de menos, vamos a ir a lo interesante. Las X399 ya sabemos lo que son. Que son las Z390. Lo que se ha publicado en la web de Intel nos puede dar algo de información. Hay una tabla donde se muestran las placas base que van a ser compatibles con Coffee Lake y con Canon Lake, la siguiente generación. Que en principio Canon Lake no va a llegar a sobremesa, van a ser solo chips para portátiles. Aunque quien sabe, Bradwell también era una generación pensada para dispositivos móviles y al final acabó saliendo un i7 para sobremesa. Aunque se fabricaron muy poquitos e Intel no le hizo casi publicidad. De hecho, si os hablo del i7 5705C seguramente nadie lo conocerá. Aunque sin embargo fue un procesador con un rendimiento buenísimo porque tenía una caché L4 de 128 MB. Que desapareció en los siguientes procesadores. Esa caché L4 en principio se usaba para mejorar la gráfica integrada. Sin embargo resultó que en juegos daba un rendimiento muy bueno. Y desde entonces siempre ha existido la teoría de la conspiración de que intentando hacer este procesador al mercado. Se dio cuenta de que era mucho más potente lo que ellos esperaban. Y lo hicieron desaparecer para vender sus series siguientes. Y que esa caché L4 de 128 MB está ahora mismo guardada en el cajón por si la tienen que utilizar algún día. Si llega algún día que dicen, ostras no sabemos cómo hacer nuestros procesadores más potentes. Ya no se venden como antes. Pues entonces les vuelven a meter esa caché L4 de 128 MB. Y bueno, no sé cómo ha acabado hablando este procesador cuando estaba hablando de las placas base Z390. Me ha ido por las ramas. Bueno, aparte de este procesador Blackwell para sobremesa también estuvieron los de la gama extrema. Pero bueno, esos van aparte. Lo que quería decir es que hay algunas placas base que aparecen listadas como que van a soportar los procesadores Canon Lake. Y entre esas placas base están las H370, las H310, las B360, placas base que conocemos y que han seguido recientemente. Pero curiosamente no aparece por ningún lado las placas base Z370. Siempre ha existido el rumor, o el más que el rumor, de que el chipset Z370 es en realidad el chipset Z270 retocado. Y que Intel hizo esto para intentar adelantar lo máximo posible el lanzamiento de Coffee Lake para competir con Ryzen. De hecho, el resto de placas base para Coffee Lake no han salido hasta hace unos pocos meses. Sin embargo, en esta lista sí que aparecen las placas base Z390. Así que las placas base Z390 podrían ser las que deberían haber sido la Z370. Un chipset pensado para procesadores Coffee Lake y no un Z270 retocado. Si esto fuese cierto, los que tenéis una placa base Z370 no os preocupéis. Porque, como vimos en el vídeo, la comparación entre el chipset A770 y el Z370, no existe diferencia de rendimiento entre chipsets. Este nuevo chipset simplemente podría traer cosas nuevas como conexiones más rápidas, un mayor número de USBs y ese tipo de cosas. Pero el procesador va a rendir lo mismo. Sin embargo, también existe el rumor paralelo de que este chipset está pensado para los procesadores Coffee Lake de 8 núcleos. Que también han aparecido por la página web de Intel. Ha aparecido un enlace al que no podemos acceder porque necesitamos una clave. Donde se menciona un procesador Coffee Lake S8 más 2. Esta nomenclatura de S8 más 2 indica que sería un procesador de 8 núcleos que usaría los gráficos GT2. Por ejemplo, el i7 de 8700K tiene la nomenclatura S6 más 2. Así que sí que parece que esos procesadores Coffee Lake de 8 núcleos existen. Aunque espero que estos procesadores funcionen en todas las placas base para Coffee Lake y no te obligan a comprarte una Z390. Ese sería un movimiento muy cabrón teniendo en cuenta que las placas base para Coffee Lake tienen muy pocos meses. Pero bueno, ya veremos qué pasa con todo esto. Seguramente si Intel va a anunciar las nuevas placas base y los nuevos procesadores lo haga durante la Computex a principios de junio. Y para terminar con Intel hay una noticia buena para Intel y otra mala. La buena noticia para ellos es que durante el primer trimestre de este año han aumentado un 50% sus ganancias respecto al primer trimestre del año pasado. Vamos, que se están forrando y Ryzen a día de hoy no ha supuesto un problema para ellos, al menos a nivel de ventas. La mala noticia, el proceso de fabricación a 10 nanómetros de Intel se vuelve a retrasar. En este caso se retrasa hasta 2019. Y esto empieza a ser ya muy preocupante porque los 10 nanómetros de Intel han sufrido ya un montón de retrasos consecutivos. Y los rumores que están empezando a salir no son nada esperanzadores. Lo que se está diciendo es que los 10 nanómetros de Intel podrían estar completamente rotos. Y que la mitad de los chips que fabrican les salen malos. Por eso no pueden empezar la producción en masa de chips a 10 nanómetros. Por lo que sabemos sobre el papel, este proceso de fabricación de Intel va a ser buenísimo. Pero parece que Intel no consigue hacerlo funcionar. Y el principal problema para Intel es que los competidores se acercan. Tanto Global Foundry como TSMC, como hemos dicho antes, van a tener sus 7 nanómetros listos a final de este año. Con los nombres, como también he dicho antes, hay mucho marketing. En realidad, los 7 nanómetros de TSMC o Global Foundry son equivalentes a los 10 nanómetros de Intel. De hecho, es posible que sean incluso un pelín peores. La cosa es, durante el año que viene, AMD va a lanzar la tercera generación de Ryzen a 7 nanómetros. Van a estar los 7 nanómetros de Intel listos para competir. Y ojo, porque este puede ser un serio problema para Intel. Si no consiguen hacer que su proceso de fabricación a 10 nanómetros funcione en los próximos meses, AMD podría tomar el liderato del mundo de los procesadores. Los Ryzen 2000 en instrucciones por ciclo ya están a la par de Intel. Solo necesitan las mismas frecuencias que los procesadores Intel para alcanzarlos en potencia mononuclea. Si gracias a los 7 nanómetros los Ryzen 3000 son capaces de subir a 4,7-4,8 GHz sumados a la mejora de la arquitectura, ojito, porque los procesadores AMD podrían superar a los procesadores Intel si Intel no tiene forma de reaccionar porque los 10 nanómetros no están listos. ¿Y qué pasa si no están listos? Tampoco se pueden pasar dos años más preparando los 10 nanómetros, porque el resto de compañías tienen ya un ojo puesto en los 5 nanómetros, la siguiente iteración. Así que si Intel no consigue que sus 10 nanómetros funcionen, va a tener que dejarlos de lado y empezar ya a trabajar en la siguiente iteración, que serían los 7 nanómetros, que el resto llamarían 5 nanómetros. Eso querría decir que mientras el resto está sacando productos a 7 nanómetros, ellos se quedarían durante un par de años atascados en los 14 nanómetros actuales. Ojo que creo que esto ha sonado también demasiado apocalíptico. Intel tiene algunos de los mejores ingenieros del mundo trabajando en sus 10 nanómetros, así que seguramente para el año que viene sus problemas estén solucionados, y si no, seguramente sean capaces de hacer un proceso intermedio entre los 10 y los 14 nanómetros que sirva para tirar un tiempo. Y aunque nos pongamos en el peor de los casos, digamos que Intel no es capaz de resolver los problemas con su proceso de fabricación a 10 nanómetros. Aún así, Intel a día de hoy ya tiene procesadores muy competitivos. Sus 14 nanómetros están muy pulidos y sus arquitecturas también están muy pulidas. El i7-8700K te hace los 5 o 5,2 gigahercios. Ahora encima le está hablando de Coffee Lakes de 8 núcleos. Y un procesador Coffee Lake de 8 núcleos a 5 o 5,2 gigahercios va a ser una bestia tremenda. Y por mucho que AMD tenga la ventaja en los 10 nanómetros, va a ser muy complicado que puedan lanzar algo que pase por encima de un procesador Coffee Lake de 8 núcleos a 5 gigahercios. Sí que es posible que si lo hace muy muy bien, sea capaces de lanzar algo que esté ligeramente por encima. Pero vamos, que tampoco sería el fin del mundo para Intel. Y siempre pueden decidir dejar de usar pasta de dientes dentro de sus procesadores, soldarlos o usar pasta térmica de buena calidad. Y lanzarte los procesadores actuales a una frecuencia base de digamos 4,8 o 5 gigahercios. Y si no, siempre pueden hacer la de meter más núcleos. Pero eso no quita que si los 10 nanómetros no están listos a tiempo, Intel podría meterse en problemas y AMD podría tomar el liderato del mundo de los procesadores. Cosa que no pasa desde hace muchísimos años. Y por cierto, en medio de todo este tema de los 10 nanómetros, Intel está haciendo algunos movimientos muy llamativos. Ya sabéis que el actual jefe de la división gráfica de Intel es el que antes era el líder de la división gráfica de AMD, Raja Kuduri. Pues bien, Intel ha realizado otros nuevos fichajes que antes fueron piezas claves dentro de AMD. El fichaje más importante ha sido el de Jim Keller. Jim Keller es prácticamente una leyenda dentro del mundo de los procesadores. Ha trabajado en todo tipo de procesadores y entre ellos están los Ryzen. Jim Keller fue el cerebro detrás del diseño de los procesadores Ryzen. Pues bien, Jim Keller ha sido contratado por Intel. Intel no se lo ha robado entre comillas AMD, sino que tras diseñar Ryzen, Jim Keller salió de AMD y se fue a Tesla. Y ahora ha salido de Tesla para irse a Intel. Aunque curiosamente no va a trabajar en el diseño de nuevos procesadores de Intel, sino que va a trabajar en interacción de Socks. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los KVLiG, los procesadores Intel ligados a una gráfica AMD. La interconexión que conecta la gráfica AMD con las memorias HBM y con el procesador Intel está diseñada por Intel. Y Jim Keller trabajaría en ese tipo de conexiones. Esto es muy interesante porque Intel se ha metido durante este año de lleno en el mundo de las tarjetas gráficas. Y puede que estén planeando hacer alguna cosa interesante. Y el segundo fichaje de Intel ha sido el líder de la división de marketing de AMD, Chris Hood, que llevaba más de 17 años trabajando para AMD. Este fichaje quizás sea menos importante porque no va a hacer que los procesadores de Intel sean más rápidos. Pero es bastante interesante porque quiere decir que Intel se está tomando muy en serio las tarjetas gráficas que está diseñando. Ya sabéis que Intel está diseñando tarjetas gráficas y se está incluso hablando de que Raja Koduri quiere lanzar tarjetas gráficas para gaming. Y que Fitch, en el que hasta hace un mes era el que se encargaba del marketing de las gráficas de AMD, indica que Intel se está tomando el tema de las tarjetas gráficas muy en serio. Tengo bastantes ganas de saber que sale de todo esto porque Intel claramente está haciendo movimientos. Pero gracias a 2020 seguramente no sepamos sobre nada de esto. Y bueno, cambiamos de tema, nos vamos a AMD. AMD ha anunciado dos cosas bastante interesantes. Y es que van a realizar las primeras pruebas de procesadores Ryzen y gráficas Vega fabricadas a 7 nanómetros a finales de este año. Esto no quiere decir que vayan a salir a la venta a finales de año, sino que van a realizar los primeros prototipos para comprobar su funcionamiento, rendimiento... Y sería durante 2019 cuando salían al mercado. Los primeros Ryzen fabricados a 7 nanómetros estarían pensados para el mundo de los servidores. Y las primeras gráficas Vega 7 nanómetros, que serían las Radeon Instrick, estarían pensadas para el mundo de la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a lanzamientos más inminentes. Y es que AMD acaba de lanzar los Ryzen 3 2200GE y Ryzen 5 2400GE. Que son las mismas APUS que la 2200G y 2400G. Pero vienen a frecuencias más bajas y con un TDP de 35W en vez de 65W. Esto para precios de sobremesa no es muy interesante. ¿Por qué? ¿Para qué quieres un procesador que funciona a frecuencias más bajas y rinde menos? Pero sí que puede ser bastante interesante para mini PCs. Porque puedes meter un procesador y una gráfica integrada muy decentes en un PC muy pequeñito y con tan solo 35W no se va a calentar demasiado y no necesitas una fuente de alimentación muy potente. Así que AMD podría hacer algo parecido a los NAC de Intel. También han anunciado que en las próximas semanas van a salir al mercado 3 nuevos procesadores Ryzen. El Ryzen 2500X, Ryzen 2300X y Ryzen 2100. Que son los procesadores que faltan para completar la familia Ryzen 2000. El 2500X seguramente sea un procesador de 4 núcleos y 8 hilos. Y los otros dos seguramente sean procesadores de 4 núcleos y 4 hilos. Igual que pasó con la primera generación de Ryzen. Por cierto, también han dicho que el Ryzen 7 2800X podría existir en el futuro. En la primera generación de Ryzen tuvimos el 1700, 1700X y 1800X. En esta generación de momento solo tenemos el 2700 y 2700X. Que yo creo que es lo más lógico porque lanzar 3 procesadores iguales no tenía mucho sentido. Es mejor lanzar 2, uno con el XFR y el otro sin él. No veo sentido lanzar un tercer procesador. Desde AMD han dicho que por ahora no va a existir un Ryzen 7 2800X. Pero que en el futuro podría existir. Seguramente dependiendo de lo que haga Intel. Aunque esto de dependiendo de lo que haga Intel no lo han dicho. Por algunos sitios se ha dicho que sería un procesador de 10 o 12 núcleos. Y eso realmente no tiene ningún sentido porque no es posible. Para añadir más núcleos deberían añadir una tercera CCX. Y para hacer eso deberían como pegar 2 procesadores Ryzen. Es decir, lo que son los 3Dripper. Y como pasa con 3Dripper, para eso necesitas un nuevo socket. Más grande y con más conexiones. No puede AMD simplemente decir, meto 2 núcleos más y ya está. Vamos que AMD no va a lanzar para las placas base X470. Un procesador de 10 o 12 núcleos basado en la segunda generación de Ryzen. Con la tercera generación podría ser si las CCX pasan a ser de 6 núcleos. Entonces tendríamos 2 grupos de núcleos. De 6 núcleos cada uno. Por lo tanto tendríamos procesadores de 12 núcleos. Pero con los Ryzen actuales eso no es posible. Lo que de forma realista sería el Ryzen 7 2800X. Serían los mejores chips de Ryzen 7 elegidos para este procesador. Es decir, que los que mejor suben con OC. Los eligen y los venden como Ryzen 7 2800X. Y te lo venden a frecuencias un poco más altas que el resto. Pero vamos, solo esto. No va a ser un procesador de 10 o 12 núcleos. Y bueno, para terminar. Un repaso a unas cuantas noticias más interesantes. Lo primero. Los últimos drivers de NVIDIA están dando muchos problemas con las GTX 1060. Si tienes una GTX 1060 mejor no los instales y espérate a la siguiente versión. Porque están dando problemas de corrupción de imagen. Seguramente si te los instalas no pasa nada. Porque el porcentaje de gente afectada seguramente sea muy bajo. Pero para qué jugártela. Los nuevos drivers no te van a dar ninguna mejora de rendimiento significativa. Ni nada por el estilo. Así que espérate a los siguientes. También tenemos buenas noticias respecto al tema de las memorias RAM. Ya sabéis que hace un tiempo China anunció que iba a investigar a los principales fabricantes de memoria. Por haber mantenido la producción baja para forzar una subida de precios. Y curiosamente cuando China anunció eso. Las RAM bajaron ligeramente de precio. Pues bien. Ahora Estados Unidos se une a la fiesta. Y la empresa de abogados. Hangens Bergman. No tengo ni idea de cómo se pronuncia el nombre. Es un poco raro. Pero ha anunciado que también va a denunciar a los principales fabricantes de memoria RAM. Samsung, Enix y Micron. Esta empresa ya consiguió que en 2006. Les cayera una multa bastante importante a los fabricantes de memoria RAM. Por hacer esto mismo que están haciendo ahora. Así que ojalá consigan que de nuevo les caiga una multa gorda. Porque está clarísimo que los fabricantes de memoria. Han estado manipulando el mercado para subir los precios. Han mantenido a propósito la producción baja. Con excusas estúpidas como el corte de luz de la fábrica de Samsung. Para que la producción sea baja. Hay escasez de chips. Y los precios suban. De hecho durante este último año. Los fabricantes de memoria RAM han registrado ingresos récord. Nunca antes habían ganado tanto dinero como el que están ganando ahora. Seguramente les caiga una multa ridícula. Pero ojalá les cayéis una multa enorme. Que les haga perder todos esos beneficios que han ganado. A costa de subir los precios de forma ilegal. Y por último. Aunque no relacionado con el hardware. Pero también bastante interesante. Y es que las cajas de botín pueden estar llegando a su fin. Estas típicas cajitas como las del CSGO. Que las abre y necesitarán alguna cosa. Puede ser que desaparezcan durante este año. Y hablamos de esto hace unos cuantos noticiarios. Y es que por culpa de un Battlefront 2. Que fue la gota que colmó el vaso. Varios gobiernos se pusieron a investigar sobre este tema. Para ver si todo este tema era legal. O se podía considerar un juego de azar como los casinos. Pues bien. Ya están llegando las primeras noticias respecto a este tema. Primero en Holanda han equiparado las cajas de botín con los casinos. Eso quiere decir que a partir de ahora. Cualquier juego que utilice cajas de botín. Va a tener que pagar impuestos. Como si fuera un casino o una fábrica de juegos. Va a tener que poner medidas. Para que alguien no pueda estar abriendo cajas todo el rato. Es decir. Que no puedas abrir 100 cajas en un día. Que puedas abrir una o dos. Y además. También tiene que poner medidas. Para que nadie que sea menor de edad. Pueda comprar estas cajas. Pero en Bélgica. Han ido todavía más allá. Y es que las han declarado ilegales. Eso quiere decir que por ejemplo. FIFA. Overwatch. O CSGO. En cuanto a esta medida. Entre en vigor. Pasarían a ser ilegales en Bélgica. Por su sistema de cajas de botín. Y estas son las primeras sentencias. Seguramente. Esto se acaba expandiendo a más países. Y no me extrañaría. Que a finales de año. Esto se convierta en una ley a nivel europeo. Y las cajas de botín sean prohibidas. Y después seguramente se extienda a Estados Unidos. Así que todo parece indicar. Que las cajas de botín. Han llegado a su fin. Esto para la mayoría de juegos. No va a suponer un cambio importante. Pero para juegos como CSGO. Que básicamente. Sus ingresos vienen al 100% de las cajas de botín. Y hay un mercado enorme de compra-venta de armas. Esto puede suponer un cambio brutal. De hecho. No me extrañaría. Que el precio de las skins de CSGO. Caiga en picado en los próximos meses. Vamos. Si yo tuviera skins que valen mucha pasta. Y viese esto. Las vendría lo antes posible. Porque si acaban quitando las cajas de botín. Van a tener que poner otro sistema. Como vender skins directamente en las tiendas. Y skins que ahora valían una burrada. Van a pasar a no valer absolutamente nada. Y me hace bastante gracia todo este tema. Porque va a haber empresas muy perjudicadas. Como Valve. Y la culpa de todo esto ha sido de EA. Las cajas de botín han existido durante años. Y nadie se había quejado. Pero EA con Battlefront 2 montó la de Dios. Hubo un montón de gente que se acabreó. Por el sistema de cajas de botín que metieron. Y consiguieron hacer tanto ruido. Que el tema ha llegado hasta los gobiernos. Y se han puesto a investigar sobre este tema. Y va a terminar con las cajas de botín prohibidas. Y eso que Battlefront 2. Al final no tiene ni microtransacciones. Pero ha conseguido cargarse el sistema de cajas de botín. Al final va a resultar que EA sin querer. Nos ha hecho un favor a todos. Y bueno. Con esto terminamos el noticiario. Ya sabéis. Si queréis estar al tanto de las últimas novedades. Suscribiros al canal. Y si ya lo estáis. Activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.